Gracias, gracias por acompañarnos en la aldea global y yo tengo que admitir que uno de los temas que no le hemos puesto atención por varios meses es la, desde este, por lo menos desde este programa, tiene que ver con la crisis política, la crisis humanitaria que se está viviendo en Nicaragua. Mire usted, las últimas semanas las tensiones entre la Iglesia Católica y el gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega, se han incrementado drásticamente al grado de usar a las fuerzas de gobierno para expulsar a religiosos de algunas comunidades, asediar sacerdotes, cerrar medios de comunicación y profanar iglesias, lo que ha sido condenado por el Consejo Episcopal Latinoamericano, organizaciones defensoras de derechos humanos y la Unión Europea, de acuerdo con datos del informe Nicaragua, una iglesia perseguida, realizada por la investigadora del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, Marta Patricia Molina, entre abril del 2018 a mayo del 2022. Se han registrado al menos 190 agresiones contra la Iglesia Católica por parte del régimen de Ortega. Y anunado a esto, el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica refiere que el régimen de Ortega busca forzar a la Iglesia Católica a callar los abusos gubernamentales, desterrar a sus miembros más críticos o enfrentar la cárcel en caso de continuar con su posición crítica del gobierno. De hecho, el lunes pasado, la Iglesia Católica de Nicaragua denunció el arresto injustificado del prevíspero Oscar Benavides de la parroquia Espíritu Santo de la localidad Mulucucú, además de condenar que el obispo Rolando Álvarez se encuentre sitiado por elementos policíacos en la curia episcopal del departamento de Matagalpa. Adicionalmente, la policía nicaragüense prohibió al párroco del municipio de Terrabona, Aníbal Manzanares, realizar una procesión, lo que es considerado una violación a la libertad de culto. Sobre esta situación, el cardenal y arzobispo de Tegucigalpa en Honduras, Oscar Rodríguez Maradiaga, se solidarizó con los católicos nicaragüenses al afirmar que el gobierno sandinista mantiene una guerra callada en contra de la Iglesia Católica fundada por Jesucristo. Esto fue lo que dijo. La declaración cobra relevancia ya que se trata de uno de los principales colaboradores en la región del Papa Francisco, quien además de ser un líder religioso, tiene facultades como jefe de Estado. Y mire usted, entre los medios de comunicación que han sido censurados por el gobierno de Daniel Ortega se encuentra Radio Darío, una emisora con 73 años de historia que se niega a dejar de compartir contenidos críticos al gobierno nicaragüense. El cierre de esta radiofusora ha sido calificada como un ataque a la libertad de expresión. Y para profundizar en este tema, este cierre de esta radiofusora, saludo con mucho gusto a Aníbal Toruño. Él es director de radio Darío y vicepresidente de la Cámara Nicaragüense de Radio. Oye, muy buenas noches Darío. Y empecemos, Darío, con este cierre de la estación de radio. ¿Qué fue lo que pasó? Y además, este es uno de los múltiples ataques a la libertad de expresión que ha tomado el gobierno nicaragüense. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Mi nombre es Aníbal Toruño, director de Radio Darío, que pertenece a León, que es la segunda ciudad en importancia de Nicaragua, que tiene 73 años de transmisión fundada en 1949. Más de seis ocasiones ha sido destruida la última, el 20 de abril del 2018. Asediada, allanada, perseguida, censurada. Ha sido una historia sumamente difícil porque Daniel Ortega, desde que llevó al poder en los años 80 y luego estuvo gobernando desde abajo, como él le llamaba, constantemente nos ha hecho muchísimo daño a los medios de comunicación. Cuando él regresa en el 2007 al poder, uno de sus ejes centrales es controlar medios de comunicación, al punto que básicamente nosotros no tenemos ya periódicos impresos. Tenemos más de 48 emisoras cerradas, tenemos más de 145 periodistas en el exilio y básicamente tenemos también aproximadamente unos 29 centros o programas que han sido clausurados, cerrados. En Nicaragua se ha visto la confiscación, el cierre, la toma, el diario La Penensa, sigue tomado igual que 100% noticia. Periodistas encarcelados, aún Miguel Mora permanece en esta segunda ocasión en las cárceles del Chipote, lamentablemente por tratar de decir la verdad. Radio Darío fue cerrada, se le retiró su licencia el viernes pasado. Y dejamos de poder transmitir en los 89.3 FM. No así, en la radio en línea, audiovisual, en la web. Oye, Aníbal, ayúdanos a entender o poner en contexto cuál es la crisis humanitaria, histórica y política que se está viviendo en Nicaragua, porque yo lo reconozco, yo casi no hemos hablado de Nicaragua desde este programa, pero tampoco se habla muy poco de Nicaragua en México y de la crisis que se está viviendo, a tal punto que ha habido cero cuestionamiento al gobierno de México por no tomar una posición crítica al gobierno de Ortega. Y en un momento voy a hablar con un ex embajador de México ante la OEA, ante esta decisión de básicamente no votar, abstenerse de votar en la OEA. Pero en México, el gobierno de México no critica a Nicaragua, al gobierno de Nicaragua. ¿Por qué no nos ayuda a poner en contexto la crisis que se está viviendo? Es inmensa. Nosotros nos quedamos sin país. Es una nación que vive con miedo, con temor, bajo un control militar del ejército y la policía y paramilitares. En Nicaragua no existen leyes, se terminó la constitución. No tenemos absolutamente capacidad de poder expresarnos libremente. En Nicaragua la pueden meter a la cárcel, pueden sancionarlo, pero también pueden poner la cadena perpetua por acusaciones, precisamente de poder expresar libremente su pensamiento. Nicaragua vivió un éxodo de más de 150 mil nicaragüenses que han partido de Nicaragua. Tenemos, decía, más de 140 periodistas que están exiliados, más de 47 medios de comunicación. Mataron, asesinaron más de 300 personas. Tenemos un gobernante, dictador, que tiene acusaciones de lesa humanidad por más de 300 personas que desaparecieron. Y decías y comentabas, ¿y qué pasa con México? También nosotros los nicaragüenses extrañamos. Y qué bueno que la prensa vuelva a ver y hable del tema y la tragedia inmensa que vive un pueblo que en pleno siglo XXI pareciera que fuese una ciudad tan cerca de México, ahí en Centroamérica, que está gobernado por ISIS, básicamente no obedece, no escucha, ni la OEA, ni la Organización de Naciones Unidas, ni tampoco a las organizaciones internacionales de derecho humano. Escucharte hablar de que la prensa vuelve a ver a Nicaragua, que finalmente están hablando de esa enorme tragedia, para mí es una buena noticia. Aparte, con todo el respeto y el cariño y aprecio que le tengo a esa gran nación, me parece que el presidente de México, López Obrador, vuelve a ver al otro lado, voltea su rostro, pero también esconde, también falta de franqueza y sinceridad al abordar los problemas serios que nosotros los latinoamericanos tenemos. Vi con profunda tristeza cómo el presidente Obrador bloqueó la cumbre de las Américas y de pronto nos negábamos también el derecho a poder conversar y reunirnos y establecer puentes de comunicación. México es importantísimo como medio de comunicación y he visto que otros medios de comunicación están hablando de la tragedia que vive en Nicaragua. Creo que eso es importante. Vivimos una pandemia de la cual salimos y deberíamos de haber salido mejor, pero resulta que hay otra pandemia aún más grande que amenaza la democracia de Latinoamérica, Centroamérica. A ver, Aníbal, a mí el tema de, o la crisis de Nicaragua volvió a tomar, si quieres tú, volvió a haber mucho interés por lo que está, por el enfrentamiento que tiene el presidente Ortega con la iglesia católica y con esos sacerdotes y estas imágenes en donde básicamente tiene asediado a estos religiosos y surge pues mucho cuestionamiento de por qué no ha habido más declaraciones, inclusive del mismo Papa, de lo que está pasando en Nicaragua, lo mismo de otros sectores católicos alrededor del mundo. Y eso para mí es como una señal de que o no, el mundo no le interesa lo que está pasando en Nicaragua o simple y llanamente hay como posiciones políticas, son gobiernos de la derecha, gobiernos de la izquierda, que no quieren buscar tomar un posicionamiento en este momento, porque cuando, recuérdale al auditorio, cuántos precandidatos a la presidencia y cuántos políticos están encerrados en este momento, o sea, ya desapareció la clase política en tu país. Entonces, es difícil entender por qué hay tanta, por qué hay tanta desinterés, yo diría, de lo que está pasando en Nicaragua, Aníbal. Bueno, te agradezco tu vehemencia y la descripción tan buena que has hecho. Desde este lado a mí me parecería que la democracia es hipócrita y es cobarde, pero también hay gobiernos que guardan silencio y vuelven a ver al otro lado. A mí me parece que los estados que se volvieron narcoestados de pronto tienen tanto derecho como el que puede tener una democracia o aquellos que también señalan a los honestos, los ladrones o los delincuentes. En el caso del Vaticano diría yo, aquí se va a hacer lo que Daniel Ortega quiera, hable o no hable el Vaticano, se exprese o no, aquí se va a hacer lo que Daniel Ortega quiera hacer y el final del sitio del secuestro a Monseñor Álvarez, que es una tragedia enorme en la historia de la humanidad. Supera cualquier otro hecho que se haya podido dar. Eso nos pone en perspectiva lo que nosotros estamos viviendo dentro de Nicaragua. Sacerdotes presos, procesiones que ya no se pueden hacer en Nicaragua, los cristianos o los católicos buscan una u otra manera de poder sobrevivir al enorme embate del régimen dictador de Daniel Ortega. Una Rosario Murillo que todos los días habla de paz, habla de amor, y a la inversa lo que nosotros vemos es la muerte, es el odio, es la cárcel, es la persecución, es el asedio. El mundo lo ha visto, lo sigue viendo. Nosotros creemos que, qué mal ejemplo que una dinastía regrese a Nicaragua y con todos los problemas que nosotros tenemos en nuestra querida nación, puede ver Honduras, El Salvador, Guatemala. ¿Por qué si Ortega lo puede hacer? Porque no ellos también. Y es un mal ejemplo para toda nuestra Latinoamérica entera. Creo que, y yo te decía que la democracia son cobardes, porque realmente creo que dejamos de enfrentar con capacidad, con franqueza, que nuestras instituciones están corruptas, que el narcotráfico nos carcome, que los tráficos de influencia también, que nuestros países y nuestros hermanos y nuestra población siguen eligiendo presidentes cuando, como que sin democracia, fuera a ir a elecciones cada cuatro, cinco o seis años. Nuestros pueblos se mueren diables, no hay educación, no hay salud, no hay progreso. Latinoamérica está inmensamente golpeada con lo que está pasando. Y yo creo que necesitamos de mucho más, de un mundo democrático, más valiente, más claro, de esos que juegan política lamentablemente y la organización de Estados Americanos en algún momento ha jugado a esto de la política. Y no han sido francos plenamente con esto. Luis Almagro, cuando comenzó, el problema de Nicaragua volvió a ver al otro lado y se resistía a llamar dictador a Daniel Ortega mientras llamaba dictador a Maduro. Y yo diría, ¿cuál es la diferencia? No existe absolutamente. Es más, Daniel Ortega es aún más letal que Maduro. Y yo creo que lo que estamos teniendo nosotros en frente de Nicaragua podría desestabilizar el INSMO. Ya tiene México y sufre México y Estados Unidos un enorme éxodo de ciudadanos centroamericanos, pero también de cubanos, pero también de venezolanos y de haitianos que están recorriendo el territorio mexicano en busca de un mejor mundo. Hay una crisis humanitaria mundial. Lo que nosotros estamos enfrentando requiere de naciones unidas y responsables. Yo quisiera, y si pudiese pedir, es que el presidente López Obrador pudiera reunirse con los madres y familiares de los más de 150 presos, que se pudiera reunir con los sacerdotes y religiosos que han sido expulsados. Imagínate que las monjitas de Santa Teresa de Calcuta, que hacían un enorme gesto, ayudando a los viejitos, dando medicina, pues se le ocurrió a Rosario Murillo que eso ponía de alguna manera en peligro y que ella nada más en su mundo irreal era la enviada del universo que tenía la capacidad y que podía resolver todos los problemas de Nicaragua y que ellos no deberían de estar ahí, porque la única que puede tener caridad y repartir caridad... Sí, no, las expulsaron a estas monjas. Oye, mira, Aníbal, te invito a que regreses al programa y que continúes informando al auditorio mexicano de lo que está sucediendo en este país, porque seguramente yo creo que la tragedia humanitaria, desafortunadamente para Nicaragua, para Centroamérica, para los países de Latinoamérica, va a continuar por algún tiempo. Como lo siento, Aníbal Toruño, director de radio, Darío y vicepresidente de la Cámara Nicaragüense de Radio, gracias por acompañarnos y tienes una invitación abierta. Gracias por la ventana y el espacio y bendición que México y ustedes, periodistas y medios de comunicación, vuelven a ver la tragedia que nos está ocurriendo a nosotros los nicaragüenses. Gracias, gracias, gracias y regresa pronto. Con esto nos vamos a ir a un corte. No se vayan.